Hola, ¿cómo están? Soy Héctor de The Dojo MX. Hoy les quiero hablar sobre otro libro que leí hace varios años y que quiero volver a releer. No lo tengo en físico, pero se los voy a poner por aquí, por acá, no sé bien. Se llama The Culture Code o el código de la cultura. Es un autor que se llama Daniel Coyle y en este libro se habla acerca de cómo crear equipos y culturas que sean productivas y que logren que la gente logre su máximo potencial. Este libro es muy interesante. Es uno de los que mejor he visto calificados en Goodreads. Tiene algunas malas calificaciones por ciertas cosas como que es bastante largo y dicen que tiene bastante paja, pero creo que todo lo que explica está bastante bien. No se me hace excesivo como para pensar que está lleno, como dijeron algunos, de paja. En este libro se hablan de tres cosas que tienes que lograr para que tu empresa o tu equipo o la cultura de tus equipos de trabajo logre ser efectiva. Estas tres cosas, la primera es construir una cultura de seguridad en la que la gente se sienta contenta, tranquila y protegida. El segundo punto es compartir vulnerabilidades y el tercer punto es compartir un objetivo. Estos tres grandes pilares de la cultura se explican más a detalle con ejemplos y cómo puedes lograr tenerlos en tu equipo y da consejos bastante prácticos. Otro de las reviews que vi en Goodreads decía que no daba consejos prácticos y me pareció completamente fuera de lugar porque está lleno de consejos prácticos sobre cómo lograrlo. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tres pilares para que entiendas de qué trata el libro y te animas a leerlo. El primer pilar que es mostrar que las personas están seguras y pertenecen a un lugar consiste más que nada en señales físicas. Estas señales físicas tienen que contestar tres preguntas que es la primera ¿estoy seguro con estas personas? La segunda es ¿qué me digo? Y la tercera pregunta es si hay algún peligro latente en este ambiente. En algún capítulo de esta sección se dan consejos bastante directos y que el autor descubrió después de analizar la interacción entre grupos que eran efectivos. La mayoría tiene que ver con señales físicas porque seguimos siendo pues un poquito tenemos una parte animal que se basa bastante en estas señales. Entonces él estudió algunos equipos y dice que algunas características físicas eran por ejemplo que estaban bastante cerca generalmente bueno sentados unos de otros generalmente en círculos. El segundo es que había mucho contacto de las miradas mucho contacto de los ojos. La tercera la tercera cosa es que se tocaban mucho es decir había pues saludos chocaban los puños o abrazos incluso. También dice que estos equipos que compartían o que se hacían sentir seguros entre ellos tenían muchos intercambios cortos que tenían bastante energía. O sea no es que alguien hablara mucho como monólogos sino que intercambiaban información en pequeños intervalos con mucha energía. Había un alto nivel de mezcolanza entre los equipos es decir todos hablaban con todos en vez de con un líder. Pocas interrupciones, muchas preguntas, escucha o escucha activa bastante intensa, humor, muchas risas y finalmente pequeñas pero atentas cortesías como por ejemplo abrirse la puerta, decirse gracias y cosas parecidas. Todas estas señales físicas hacían que las personas se sintieran cómodas, seguras y en confianza. Parece increíble que cosas tan obvias se nos escapen muchas veces pero pero dice el autor que estas cosas se pueden hacer sentir seguro. Y dice el autor que estar dentro de estos equipos es físicamente adictivo. Te sientes muy contento y tranquilo ahí. Una de las cosas que quiero resaltar y que parece que es obvia pero que cuando estás en la práctica no lo es tanto es que en los ambientes en los que los equipos se llevan bien hay pocas interrupciones. Es decir la gente se respeta y sabe que que interrumpirse a otros mientras están hablando no es algo correcto pero por diferentes razones como por ejemplo respeta si está escuchando atentamente a la persona que está hablando. Si hay interrupciones constantemente puede pasar que la persona que está siendo interrumpida siente que hay un peligro latente como por ejemplo que sus ideas no están siendo valiosas o que no está siendo escuchada. El segundo pilar de los equipos de alto rendimiento es compartir vulnerabilidades. En este pilar el autor habla varias veces acerca de situaciones peligrosas en las que los equipos mostraban sus vulnerabilidades individuales y de hecho las compartían. Por ejemplo habla de cuando los aviones estaban en peligro de caer. Dice que la mayoría de los o más bien todos los pilotos que lograron salvar su vuelo es gracias a que se mostraron vulnerables y lograron que el equipo cooperara para ayudarlos por ejemplo. También habla mucho de los Navy Seals de Estados Unidos y cómo las situaciones peligrosas y difíciles en las que estaban hacían que los equipos estuvieran muy cohesionados o muy juntos y desarrollaran amistades fuertes casi como lo de la familia. Y bueno el tercer pilar del que se habla aquí es el de compartir un propósito. Aquí pues se hacen varias preguntas como por ejemplo ¿Cuál dirían ustedes que es el ambiente más creativo y más productivo que ha existido en la historia de la humanidad? Muchos opinarían que es los laboratorios de Bell en donde pues de los años 70s y 80s en donde se ha creado la mayoría de la tecnología que usamos hoy y que después evolucionaron a otras empresas. Esta característica o este grupo de personas compartían características como las que estamos diciendo y compartían por ejemplo el objetivo de mejorar la tecnología y pues las otras dos características anteriores que ya hemos visto compartían vulnerabilidades y estaban en un ambiente seguro. Algo importante a resaltar aquí es que estos tres aspectos son consecutivos. No puedes compartir un propósito si antes no comparten las mismas vulnerabilidades y no puedes lograr compartir vulnerabilidades si no hay un ambiente seguro. Un ambiente en el que las personas se sientan al que pertenecen y que no hay peligros que los acechen perteneciendo a ese grupo. Y pues bueno este libro tiene muchos ejemplos de la vida real parece. Muchos ejemplos en los que el autor cuenta como grupos de alto rendimiento como por ejemplo equipos deportivos, equipos militares, equipos de tecnología o empresas que han sido famosas por su alto rendimiento logran tener equipos que de verdad sean más que la suma de sus miembros. El primero de los ejemplos que cuenta está bastante interesante en el que es como unos niños de kinder le ganan a gente universitaria en un reto. Me parece que es de crear una estructura con espagueti si no mal recuerdo. Y explica por qué. Dice que la gente que se siente inteligente y que es un poquito más educada bueno mucho más educada que los niños de kinder tienen otras cosas en mente y no cooperar mientras que los niños por su cooperación lograron ganarle a estas personas que se supone que debieron haber ganado. Entonces justo también en este capítulo nos habla acerca de las cosas que evitan la cooperación y cómo deberías tener en cuenta esto para que tus equipos sean realmente efectivos. Entonces este libro es bastante interesante. Si quieres lograr una buena cultura en tus equipos, en tu empresa o en algún grupo al que pertenezcas, te invito a leerlo. Sí, la verdad es que los ejemplos son bastante largos pero son bastante entretenidos. Tal vez si tienes poquito tiempo y quieres directamente las lecciones puedes leer un resumen de este libro pero te va a servir bastante para entender la dinámica de cooperación y de los grupos en general. Si quieres discutirlo también, recuerda que tenemos el canal abierto aquí para que puedas venir y platicamos de él o déjanos comentarios para ver qué te pareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!